Oferta de viaje es patrocinado por Mundo Ventura. Continuamos con más de la revista de Sol a Sol, Mario, o sea casa en la casa. Qué alegre que estabas acá con nosotros Mario, siempre es un placer tenerte. Vamos a hablar de la oferta de viaje con Avianca y por supuesto Mundo Ventura. Ustedes no se lo pueden perder porque yo sé que les encanta vagar, yo sé que cada vez que sale una buena oferta nosotros queremos aprovecharla sin duda alguna y eso es lo que queremos nosotros mostrarle a ustedes, darle a ustedes ese exceso que por medio de la revista de Sol a Sol sepan cómo llegar a todos estos destinos turísticos inolvidables. Eduardo Guevara, gerente de mercadeo de Mundo Ventura está con nosotros y también Irma Flores, ella es gerente de ventas de Avianca. Bienvenidos a los dos a su casa. Gracias Valeria, gracias. Estamos contentos de estar con ustedes. Qué bueno que regreses a la oferta de viajes porque esto es, yo te lo digo, cada vez que sale una buena oferta, yo quisiera ser millonaria, qué te puedo decir para andar por todos lados, pero como no somos, tenemos que aprovechar cuando salen esos preciazos. Exacto. Eso que vos decís, o lo compro ya o no hay de otra, porque sube 300 dólares y ya no lo voy a poder pagar, ¿sí o no? Eso es lo bonito, pues que estas iniciativas lo que hacen es que el viajero pueda hacer ese viaje que tanto ha soñado con un precio súper accesible y a veces te ganas 200, 300, 400, 500 dólares y esa es plata que puedes utilizar para tus compras, para consentirte mientras estás viajando también. Exactamente. Irma, bueno, bienvenida, vos venís por parte de Avianca. Contame un poquito sobre la dinámica de Avianca que ahora, pues cabe mencionarlo, yo digo, ¿por qué no? Son la mejor aerolínea, todavía no cobran maleta, todavía le dan ese beneficio a la persona que te está comprando el boleto y me atrevo a decirlo porque ha sido un tema de súper relevancia, como muchas personas han estado hablando sobre este tema y el hecho de que Avianca todavía consiente a sus clientes es una gran cosa. Gracias, Valeria. Sí, pues de verdad que para nosotros es bien importante mantener esa conexión con nuestros clientes y para nosotros el cliente es lo más importante en la línea aérea y todavía estamos manteniendo la primera maleta sin costo alguno, a diferencia de nuestros competidores, pero sí la gente ha sentido mucho este cobro y hemos tomado como ventaja, por decir así, porque entendemos que el cliente necesita llevar su pertenencia, necesita viajar con sus encomiendas, por decir así. Tenemos muchos pasajeros que viajan a Miami, por ejemplo, que siempre llevan algún tipo de recuerdo del país a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos. Entonces sí estamos con esta política de que no cobramos la primera pieza, de verdad que lo sentimos, nuestros clientes nos lo agradecen porque sí es algo muy importante para ellos y como decía bien Eduardo, o sea, ese costo de la maleta lo puedes utilizar para hacer tu shopping en Miami, por ejemplo. Para cualquier otra cosa. Incluso la segunda maleta sí es un lujo, sí es un lujo, ahí sí puedes que te la cobren, pero la primera maleta es una necesidad. Tengo que llevar ropa para cambiar, no hay de otra. Bueno, contame un poco cómo Avianca trabaja con Mundo Ventura para ofertar estos destinos turísticos a un buen precio. Estamos muy contentos de lanzar todas estas promociones a través de nuestro programa vacacional que se llama Avianca Tours, el cual estamos impulsando en conjunto con Mundo Ventura, que es nuestra agencia autorizada en el país. Avianca Tours es nuestro programa dirigido a todos los viajeros vacacionales que incluye todo en un solo paquete, o sea, no solamente es el boleto aéreo, sino también hoteles, renta de autos, transportes, entradas a alguna atracción turística, o sea, el cliente puede personalizar, por decir así, todo lo que necesite en su viaje y tenerlo en un solo paquete. Entonces nosotros estaremos promocionando todos los días casi que un destino diferente con tarifas especiales, ya ahorita Eduardo les va a hablar un poco de los precios y las comodidades de pagos para estos paquetes, pero sí son tarifas súper competitivas y súper cómodas para que podamos aprovechar estas tarifas y pues acceder a los viajes que tanto nos encantan a todos. Creo que una gran ventaja para el que va a viajar, tener esta oportunidad de irte con todo armado, porque cuando sí has ido a un país varias veces, ya después te desconocé, ya como que ya no te da tanta, pero cuando vas a un lugar por primera vez si sos realmente turista, tener la facilidad, porque después tú llegas y decís ala, ok, no, mejor lo hago yo porque me va a salir más barato, si yo busco y yo encuentro, salís perdiendo de alguna u otra manera porque te embarcaste, el hotel no se miraba como en la foto, este lugar, esta atracción turística no era lo que yo me imaginaba, no hay nada como tener una recomendación de personas, de expertos que saben de lo que están hablando y que te van a recomendarlo mejor a un precio más accesible. Eduardo, contame de esta oferta del día, ¿para dónde vamos hoy? Bueno, hoy vamos para Cuba. Contame de Cuba. ¿Te gusta Cuba? ¿Has ido? No he ido a Cuba, pero se ha puesto tan popular este destino turístico que está ya en mi bucket list. Está en tu bucket list. Mira, Cuba ya tiene un par de años de estar en la mira de los latinoamericanos porque si te fijas, desde que están abriéndose un poquito más al mercado de Estados Unidos, pues tenemos lógicamente el miedo de que se va a convertir a un destino más caro, con un destino demasiado saturado, donde la temporada baja no exista y donde no puedas adquirir tarifas y cosas a menor precio. Entonces, ahorita estamos promocionando este año, lo estamos haciendo bastante consistentemente. Cuba es un destino que está de moda. Ahorita tenemos una oferta con Avianca Tours que caduca este sábado. Entonces, es importante que quienes quieran viajar pueden ver toda la información en nuestro Facebook, en Mundo Ventura, nos pueden buscar en Facebook. Está en 204 dólares pagables a seis meses sin intereses. Esta es una modalidad nueva que estamos trayendo al país. Ya tenemos un par de meses de estarlo promocionando consistentemente. La ventaja que te da es que vos podés en cómodas cuotas, adquirir un viaje. Por ejemplo, yo tengo un Belice en 114 dólares a seis meses. Está súper fácil y que te incluye los cuatro días de viaje, el hotel, la alimentación, etcétera. Con hotel y alimentación. O sea, no solamente me está hablando aquí de un pasaje, me está hablando del paquete. Exacto, el paquete completo. Imagínate que para este paquete de Cuba, nosotros tenemos La Habana y Varadero. Entonces, son cuatro días de tours, ¿verdad? Donde vas a tener dos días en La Habana, dos días en Varadero. En La Habana vas a tener todo el transporte desde el hotel, perdón, desde el aeropuerto hacia el hotel. Todos los desayunos, porque la diferencia es que en La Habana no hay hoteles todo incluidos, sino que hay hoteles con plan desayuno. Entonces, la idea es que vos vayas a conocer la ciudad, una ciudad histórica, muy interesante. Claro, ¿qué quieres pasar metido en el hotel? ¿Quieres ir a caminar a conocer, probar la gastronomía en otros restaurantes? Exacto, y La Habana es una joya, pues. Es algo que todos tenemos que conocer. Y luego tenés dos días más para irte a Varadero, con un plan todo incluido, donde no tenés que preocuparte de nada, simple y sencillamente de relajarte y disfrutar, porque Cuba, lógicamente, es uno de los mejores destinos en el Caribe y es algo que a nosotros nos gusta. Nos gusta muchísimo esa arena blanca, esa agua color turquesa. Claro. Es una súper oferta, la tenemos disponible hasta este sábado. Entonces, repetime los precios y la facilidad de pago para Cuba. Exacto. Estamos hablando de Cuba ahorita. Para Cuba tenemos 204 dólares a seis meses sin intereses. Les incluye el boleto aéreo, cuatro noches de alojamiento, todos los impuestos incluidos y, bueno, todos los transfers entre ciudades, entre La Habana y Varadero, así como también Aeropuerto, Tela Aeropuerto. ¿Qué más puedes pedir? Decime, por favor, ya cómo tiene la oportunidad y todo. Tenemos que armar un viajecito. Tenemos que armar un viajecito, sin duda alguna. Y tienen hasta el sábado, entonces. Exactamente. O sea, hasta mañana. Sí. No, hoy es jueves. No, pasado mañana. ¿Hoy qué? Hoy es jueves. No es viernes hoy. Hoy es jueves. Yo ya me hice, ¿viste? Valeria, regresando, por favor, a tus labores. Ok. Estamos en jueves. Ok, tienen dos días para decidirse, para tomar la decisión. Es a pago al suavecito, que a nosotros, seamos honestos, a los nicas nos encanta cuando dicen, no, para pagar en cuota. Así es. Entonces, más rico porque no lo sentís de un solo, sino que me salva pagando. Y esto es tu regalito de vos para vos. Exactamente. Entonces, vale la pena hacerlo. Aprovechen para ir con sus amigos, aprovechen para ir en una pequeña luna de miel con su esposo, con su pareja. Así que está genial, está increíble. Recuerden que esta es la oferta de viaje con Avianca y, por supuesto, con Mundo Ventura, para que ustedes aprovechen los mejores destinos del mundo a precios súper bajos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos con más. Oferta de viaje fue patrocinado por Mundo Ventura.